El operativo se realizó de manera simultánea en los municipios de La Ceja, Río Negro, El Carmen de Borel y la ciudad de Medellín. 57 personas fueron capturadas en 40 diligencias de allanamiento. Entre los capturados está el cabecilla de la banda Odín Los Chatas, alias La Moza. Todo de estructura dedicada al narcotráfico, que es la Odín de Las Chatas, que tiene su accionar y nació en el municipio de Bello, ahí en el área metropolitana. En los allanamientos se logró la incautación de más de 20 kilos de estupefacientes, equipos de comunicación y dinero en efectivo producto de la comercialización. Esperamos las medidas de aseguramiento por los delitos de homicidio agravado, concierto con fines de homicidio, concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes. Dos viviendas también fueron demolidas, según las investigaciones que se realizaron en los últimos 10 meses, eran utilizadas para la venta de alucinógenos. Son viviendas que por más de 8 o 10 años se han vendido estupefacientes, igual que en otros sectores donde se han venido derribando. Según la policía del departamento de Antioquia, 400 personas han sido capturadas en 2016 en 10 operativos en contra del tráfico de estupefacientes realizados en el oriente antioqueño. Como esta, ya son cinco las viviendas que durante este año se han demolido en el municipio de La Ceja y que eran utilizadas para la venta de estupefacientes. Desde La Ceja, informó Paula Bernal, Tele Antioquia Noticias.